Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez vamos a hacer algo bastante diferente Y es que bueno, últimamente estoy viendo mucha gente que está comprando cartas falsas Y sin saberlo, y también pues sé que este tema os da cierta curiosidad Que a mí también, la verdad Vamos a ver estos sobres que, bueno, parecen más o menos reales Pues no son reales, son bastante falsos Vamos a ver las diferencias que encontramos Primero os tengo que decir, sí que es verdad que estas cartas son muy baratas Estas, por ejemplo, en cualquier gasolinera o cualquier chino vas a encontrar cartas seguramente falsas Pues si son, por ejemplo, para críos y tal, que lo van a llevar en el bolsillo, que la van a reventar y todo eso No pasa nada, ¿vale? O sea, quien quiera simplemente por tener unas cartas que estén guay y tal Pues puede comprar perfectamente cartas falsas, que no pasa nada, ¿vale? Pero este es un vídeo para que sepáis cuando tenéis cartas falsas o cartas originales Y que si vuestra intención es coleccionar cartas originales que sí tienen valor a largo plazo Pues que lo sepáis y que no caigáis en esta especie de estafas o trampas, ¿vale? Bueno, vamos a ir comentando cosas, abriéndolos Y tenemos cuatro sobres, uno de ellos lo tengo un poco abierto ya Porque quería comprobar que viniesen cartas de Pokémon dentro Y no cartas de Dios desnudos y acabar baneado Así que quería comprobar por lo menos qué llevaban dentro los sobres Lo primero de todo que vamos a anotar Si, por ejemplo, esta colección es la colección de Silver Tempest ¿Vale? Veis, hay que poner Tempestad plateada Lo primero que vamos a anotar, os voy a poner aquí los cuatro sobres originales de la colección Para que veáis las diferencias A ver, el de Wulpix, por ejemplo, sí que es parecido Uno viene en inglés y el otro en español, ¿vale? Pero esto es totalmente normal Si lo compras en inglés o en español Yo os aconsejo comprar en inglés siempre Porque van a tener mucho más valor las cartas Como veis es diferente la funda Pero pues te podría engañar perfectamente Si no estás muy familiarizado con la colección o lo que sea Te la puedes tragar completamente, ¿vale? Está muy bien hecho Aunque los brillos pues sí que son de más calidad aquí Pero te puede dar el pego, ¿ok? La forma más fácil de ver que los sobres son falsos Es buscar en internet la colección que aparece Por ejemplo, vosotros buscáis Sobres Tempestad plateada en Google Algo tan simple como eso Os van a aparecer muchas fotos como esta Donde vais a ver cuáles son los sobres originales Y aquí vais a ver que no tiene nada que ver estos cuatro sobres El único que realmente tiene algo que ver es el de Wulpix Estas imágenes que veis aquí Ni siquiera son de esta colección No son de Tempestad plateada No son de esta colección No tienen nada que ver Muy fácil de buscar Simplemente buscando el nombre de la colección Vais a encontrar cuáles son los sobres originales Y los diseños los van a hacer bastante bien Pero casi siempre todas las que he visto fallan en esto Esta falsificación desde mi punto de vista está bastante bien hecha Porque el sobre viene plano Normalmente el sobre cuando es falsificado viene como con puntitas ¿Vale? Luego en el vídeo os pondré una foto para que veáis a lo que me refiero En este caso viene plano O sea que está bastante bien Pero la diferencia de sellado es bastante obvia ¿Vale? Aquí viene como Veis los La rugosidad esta que tiene aquí Como que la plancha Y aquí sin embargo tiene una plancha como mucho más fina Y pues se queda muy muy diferente lo que es el sellado El sellado de Pokémon siempre va a venir así Del tirio os voy a hacer un opening de los cuatro sobres Vamos a ver que nos sale Y luego ya vamos a ver lo que serían las diferencias de las cartas Que es lo más importante Y donde se va a ver mucho más fácil todo Pues aquí tenemos las cartitas Bueno pues vienen en español Están bastante bien hechas Tengo que reconocer que la falsificación Es que es difícil de notar Aquí tenemos un arte de entrenador Que esta siempre sale en la penúltima Como veis ahí es de la Trainer Gallery Por lo que es la colección alternativa Vendría en la penúltima carta Luego tenemos un Giratina V Astro O V Star Y luego ya aquí es donde viene la bugueada mental Esto es imposible Que te pase en un sobre real Que te salgan cuatro hits Este te lo acepto Porque es de la Trainer Gallery Vendría en la penúltima Y luego en la última tendría que venir una de estas No te pueden venir tres subes Esto es imposible que suceda en un sobre real Y en los sobres trampa Suele venir este tipo de cartas Otra cosa muy importante Que luego las vamos a comparar Es que estas vienen sin relieve Las que son solo nubes Si pueden venir sin relieve Pero vendría con brillo Esta no tiene ningún tipo de brillo Siempre la V tiene brillo Esto no tiene Esto es un trozo de cartón ¿Vale? Este está más o menos conseguido Evidentemente el V Astro es una locura Una carta verdadera de V Astro Luego os la enseñaré Y vamos a hacer las comparativas Con las principales cartas Esta casi que te da el pego ¿Vale? Pero realmente no es un relieve real Y esta que es una V Astro Y no tiene ni brillo O sea, no tiene ni brillo Por no tener De momento El primer sobre Vamos a guardar los hits Luego haremos comparativas Con las reales Hay muchísima diferencia En este plástico de sobre Mira, 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 mira Mira esto ¡Dios! Buah, chaval Es que qué diferencia Pero qué dices ¿Qué color es este? Así rápidamente Para que veáis una carta real Y una carta falsa Viene una carta del revés Bueno, espera Luego vamos a ver todo Vamos a... Bueno Ah, que me viene una V Max Del revés Con el mismo efecto Que viene la otra carta Esto es una carta V Max Pero es de oro ¿Qué es esto? Bueno, nos viene una energía Esto es flipante, tú Una V por aquí Un Pikachu V Crobat V Pero bueno, a ver Como os digo Lo bueno de estos sobres Es que para los niños Igual puede ser muy divertido Porque hay muchas cartas muy bonitas ¿Eh? Vienen cartas muy bonitas Evidentemente Estas van sin brillo Otra vez cuatro hits Y esta vez son cuatro Vs Luego os enseñaré Cuáles son las formas más fáciles Como os digo De descubrir Que realmente son falsas Pero vamos Viendo lo de los sobres Y viendo que te salen Un montón de hits En el sobre Hostia Es imposible de abrir, tío Dios Es imposible de abrir esto Es que mirad Es plástico este Ahí pegado Dios La virgen Otra vez cartas del revés Toma Una pedazo de V Max De locos No veas Toma Pim, pam ¿Qué es esto, tío? ¿Qué leches lleva por dentro esto? Toma Una V Mira Enamorus Otra V Toma Un aerodáctil Aerodáctil V Astro De locos Me estoy dando cuenta De que no hay ninguna River Menuda pedazo De apertura Otra vez carta del revés Siempre Bueno, pero bueno, pero bueno Toma, toma, toma Toma, toma Tomate Toma, tomate V Max Vamos Una V Astro Un Pichotube De locos Que pedazo de opening Chavales Madre mía Dos energías Por el precio de una Toma Centiscorch Aquí también Madre Que pedazo de opening Loco Y V Max V Astro Venga, esto que es, tío Esto Voy a sacar unas cuantas cartas Para que comparéis Primero de todo Vamos a hacer una cosa La forma de comprobar Rápidamente Si una carta es verdadera o no Es la siguiente Cartón Cartón Normal Del de mi abuela De toda la vida Esto es una mierda Que te cagas Vamos a romper una carta Verdadera Una carta de Pokémon real Aparte de que es mucho más Casi plástico Se podría decir que una Una carta de Pokémon real Es Casi plástico ¿Vale? Es Es cartón Pero es como Otro tipo de cartón Y que es mucho más Flexible y tal ¿Vale? Aquí tenéis Como sería una carta Real De Pokémon El cartón es Mucho más blanco Y Una carta real de Pokémon Siempre va a tener Lo que se llama Black Core Esa línea negra Siempre la van a tener Todas las cartas De Pokémon Es una especie de fibra Que le ponen Para que la carta Sea más dura Las cartas Pues evidentemente Son muy diferentes A la textura Y siempre va a tener Este aspecto Una carta real Como veis Rompemos otra falsa Aquí veis La diferencia Una falsa Y una real Otro fallo muy grande Que suelen tener Las colecciones Es que normalmente No viene el dibujo De la colección Este es el símbolo De Silver Tempest De la colección Que es un Lugia Bueno pues aquí Hemos comprado Silver Tempest Sin embargo Nos viene El logo De la colección Lost Origin O Origen Perdido Entonces Todas las cartas Todas, todas Todas vienen con el logo De Origen Perdido Por lo que Estas cartas Ni siquiera son de la colección De Empestad Plateada Son de otra colección Diferente Podemos ver que si quedan Bastante el pego El color No es exactamente igual De hecho En el vídeo no se nota Pero en persona Se nota más La diferencia de color Del canto Y por detrás Esta es verdadera Y esta es falsa Ya os digo Que se nota en el peso Y se nota en la composición De la carta Se nota muchísimo Mira esta se queda doblada ¿Sabes? Vamos a hacer un poco la comparativa Primero tendríamos Estas cartas Que son las V Que estas te pueden venir En dos formatos No cumple ninguno de ellos Primero Todas deben ser brillantes Todas deben tener brillo Como esta Y eso que va metida en funda Pero veis este brillo Que tiene Mínimo una V Va a tener un brillo Yo he visto imitaciones Que vienen con brillo Pero el brillo viene Incluso en otra dirección Y un brillo mucho más desagradable Este sería El brillo que deberían tener Todas, todas, todas Todas estas cartas Como veis ninguna tiene brillo El único brillo que hay Es el de mi foco Que les da directamente Hay otro tipo de V Que serían con brillo Y aparte con relieve Cuesta apreciarlo bien Pero veis como que tiene Un montón de flechas En diferentes direcciones Que depende Como lo muevas Van, van cambiando de posición Las flechas Y esto Es sensible al tacto Tú lo tocas Y se nota Y ninguna Absolutamente ninguna De estas V Cumple ninguna de las dos cosas Ni brillo Ni relieve Por lo cual Esto no existe En Pokémon directamente Este tipo de cartas así No existen ¿Vale? Luego El arte de entrenador El arte de entrenador Por ejemplo Sería esto Un arte de entrenador Ni brilla Ni tiene relieve Ni tiene nada de nada Tampoco ¿Vale? Esta carta original Tiene un brillo muy especial Veis que lo que es el Pokémon Y el personaje No brillan Pero veis como el brillo Está detrás del bicho Estas serían VMAX falsas Que las VMAX son las que más Reliven brillo tienen Estas si tienen cierto brillo Si tienen cierto brillo Pero un brillo Que no es Mira esta carta Que mal cortada Va tío Si hay un trozo de cartón aquí Hay un trozo de cartón aquí Sin pintar ¿Pero esto qué es? Así es como es una VMAX Real ¿Vale? Mirad que pedazo de brillo tiene Y evidentemente Tiene sí o sí Relieve Y relieve A lo bestia No cuatro gotitas por ahí Sino que toda la carta Es un relieve En sí Con diferentes formas Y diferentes luces Luego Ya estaría la última Que es más top de las categorías De las que me han salido Por lo menos Porque ni siquiera han salido Rainbow Porque dudo yo que puedan Falsificar una Rainbow Porque una Rainbow Ya sí que sería imposible Este tipo de Vastro Que yo creo que es el más parecido Al Vastro real Que yo tengo No tiene ni siquiera brillo Una Vastro Que es más tocha Que una VMAX Y fijaos Una Vastro real Como sería Que tiene mazo brillos Diferentes Mira hasta el ojo le brilla No solo tiene relieve No solo tiene brillo Sino que además Tiene unos destellos Muy muy guapos Esta carta es Pura pasión hermanos Pues esto es una forma Muy fácil De daros cuenta No me ha salido ninguna Como esta Porque esto ya sí que sería Imposible de imitar Esto es next level Y bueno chicos Pues estas serían Las principales diferencias Que yo he podido ver También existe el resellado Que lo que hacen es Abrir los sobres Sacarlo Que haya bueno Y volver a cerrarlos Aunque esto es muy raro Esto solo pasa En colecciones muy antiguas Que valen muchísimo dinero En una colección moderna Es muy raro Que vayan abriendo sobres Y cerrando los sobres De nuevo Pero puede darse el caso Vale Y ahí se notaría Pues en lo que es El sobre directamente Pero bueno Esto es muchísimo más difícil De encontrar Y de enseñar Vale Esto ya serían cosas Muy especiales Que hacen ya A otro nivel Lo más típico Que no vamos a encontrar Son este tipo de cartas En los chinos Un relieve en plan A este nivel No os lo vais a encontrar Nunca en una carta falsa Por lo menos de momento Hasta la actualidad Pues os van a venir Algo parecido a esto Así que bueno Yo simplemente espero Que os haya gustado el vídeo Chicos Que si es así Que os suscribáis Si todavía no lo estáis Que remetéis ese like Que me dejéis un comentario Con cositas que queráis Que os traiga Y también que Veáis los vídeos anteriores Chicos Que acabo de empezar A subir vídeos Este es mi tercer vídeo Si no me equivoco Así que si no habéis visto Los anteriores Echadles un vistazo Y nada Pues espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Chao Chau 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 Chau